Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a BTN. Buenas tardes, Nicaragua. Yo soy Santiago Aburto. En un día más, en esta programación que quiero que nos acompañe. A Eurocámara, creo que tenemos el video ahí de Ramón Bausá, que es el diputado de Europa, pidió dejar de criminalizar las voces independientes y de tener cualquier objetivo de control, restricción del trabajo de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, la oposición política, los medios de comunicación y los periodistas, además, de devolver los bienes confiscados y personalidad jurídica a los medios de comunicación y ONGs. Ahí está, enhorabuena, dijo José Ramón Bausá, que hoy habló por todos los nicaragüenses y que en su cuenta de Twitter le mandé a agradecer, porque la mayoría de los nicaragüenses tenemos que ser agradecidos por lo que está haciendo él desde Bruselas. Enhorabuena, dijo, esta victoria es vuestra. Oficialmente aprobada la resolución exigiendo sanciones a Ortega y Murillo y en este caso con aplastante mayoría. 49 votos más que la última votación. Inmediatamente en la tarde, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a cargo del subsecretario de Estado del hemisferio occidental, Michael Kozak, también aplaudió la resolución del Parlamento Europeo y condenó la propuesta que condenó la propuesta de ley de agentes extranjeros del Frente Sandinista y los esfuerzos por responsabilizar a Daniel Ortega y Rosario Murillo por la represión y corrupción. Dijo Estados Unidos, nos sumamos al llamado para que Ortega restaure los derechos humanos y apruebe necesarias reformas para realizar elecciones libres y justas. Creo que ha sido contundente el mensaje, tanto de los europeos como lo hablábamos con el embajador, ex embajador Roger Guevara Mena, como lo que ha venido diciendo periódicamente, seguidamente, Michael Kozak, que representa a los Estados Unidos en el Departamento de Estado. Veamos parte de la elocuencia y de las palabras que son nuestras, dichas para todos los eurodiputados de la Unión Europea que escucharon el clamor de un pueblo en la voz del diputado español Ramón Bausá. Nicaragua se encuentra actualmente en un punto de inflexión, o bien el camino de las reformas y del compromiso para llegar a unas elecciones libres y transparentes en el año 2021, o bien el camino que ha seguido Ortega, donde nos lleva, sin duda, a unas elecciones con un fraude electoral. Por lo tanto, no nos engañemos. ¿Qué pensamos que va a ocurrir en Nicaragua si se cierra la vía democrática? ¿Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela? Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo. En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya, y de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias. Si Ortega prosigue con su ataque a la democracia, a los derechos humanos, debes actuar rápidamente, de una manera contundente y nítida, la Unión Europea. ¿Qué se exige en esta resolución? Se exigen dos cosas fundamentales. Las sanciones a Ortega y a Murillo y a toda su banda criminal y también la suspensión, la activación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación. En el año 2012 nos comprometimos todos los demócratas del Parlamento Europeo a suspender el acuerdo de asociación si no se cumplían los derechos humanos, si no se cumplía la democracia. ¿Cuántos muertos, cuántos exiliados debe haber en Nicaragua para que nos sigamos avergonzando y nos indignamos? Señoras y señores, si Ortega y Murillo quieren seguir robando lo poco que le queda al pueblo de Nicaragua, que no sea con nuestra connivencia. Por eso hoy el Parlamento Europeo cumple con su deber, cumple con su finción. Es decir, hoy cumplimos con nuestro mandato. Ahora es el momento de que también cumplan el señor Borrell y el Consejo. Muchas gracias. Ahí veíamos cómo hablaba claramente y así hablaron muchos que están en Nicaragua y que definitivamente dejaron la espada de Amocles pendiente para caer al régimen de Daniel Ortega si por supuesto desoye lo que dice la comunidad europea. Por supuesto que muchísimas gracias a él y a todos aquellos que votaron a favor de esa resolución. Ahora, es tiempo, antes de pasar a lo que quería decir, que le dé like a esta página en Facebook, que le dé me gusta a esta página en Facebook. También, por favor, necesito que todos los que están viéndonos en vivo alrededor de 350, 360 en nuestro canal de YouTube, nada les cuesta. Dele por favor me gusta, dele like ahí, nada les cuesta. Y hace que nuestra página se vea más, se difunda más en el Internet. El sector empresarial privado se mostró preocupado, lo dije ayer, ante la solicitud del eurodiputado José Ramón Bausá de suspender a Nicaragua del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que estamos hablando de por lo menos 200 millones de dólares. El COSEB acusó a Daniel Ortega de asediar y acosar al sector privado, además, a través de la DGI y el Seguro Social. Aseguró el día de hoy el señor Michael Healy que 300 empresas, 300 empresas están sufriendo acoso tributario. Señores, se los dijimos, al menos yo tengo pruebas de haberlo dicho hace 10 años en la radiocorporación cuando tenía mi programa, que estuvimos ahí 15 años, en la radio. Les decía que ese acuerdo, esa asociación, ese cupiacumi, ese pacto entre los empresarios y Daniel Ortega iba a quedar mal. Y cuando quedara mal, saliera mal, pues no iban a ir detrás del pueblo que es palmado, sino detrás de los empresarios que ahorraron, hicieron y guardaron plata para el régimen de Daniel Ortega, que ahora los anda siguiendo. Miren, si hubiera tenido yo en ese momento una bola de cristal, me hubieran dicho brujo o talentoso, que uno puede decir o predecir el futuro. Pero lo dije, y no una vez, muchísimo. Hace 10 años, hace 7 años, hace 5 años, hace 3 años, antes del 2018 y después del 2018. Ahora se están quejando, pero bueno, se da el medio vuelto de sus acciones. Para cada acción hay una reacción, y la reacción natural de haber dejado a Daniel Ortega después de la masacre y el plan limpieza del 2018 es cayéndole a ustedes. Que tienen plata, que tienen carne, de dónde morder, porque el pueblo está en el puro hueso pelado. No hicieron caso ahora, ni peor. Si siguen esperando, sin presionar, sin decir nada, sin golpear la mesa, van detrás de sus huesos. Daniel Ortega no se va a parar aquí. Alguien me escribía el día de hoy, y me escribió también, y lo escribió y lo compartió también, que quiero compartirlo con ustedes. Escribió así, Los crímenes de Ortega unieron al Parlamento Europeo el día de hoy, incluyendo a los socialistas de España, que lo expulsaron de la Internacional Socialista. Unió a los republicanos y demócratas en los Estados Unidos de América. Unió a buena parte de la región de los Estados Latinoamericanos en la OEA. Unió a toda la diáspora de nicaragüenses en el exterior de todos los continentes. Pero en Managua, la oposición de plastilina no ha podido unirse, faltando un año para las supuestas elecciones, y lo que se ve es fraude. Siguen llamando gobierno, siguen llamando presidente a Daniel Ortega, y con eso respaldan las atrocidades del régimen, y se prestan al juego del frente sandinista. ¿Qué ha atinado? Comentario y gracias por compartirlo, y yo lo comparto con ustedes, porque esa es la verdad, señores. En Nicaragua, hasta los europeos, Estados Unidos están claros, del camino a seguir, sanciones. En los Estados Unidos, por más que no esté a favor de las políticas, y de lo que probaron a los demócratas, también han tenido una posición firme en contra de Daniel Ortega. Se unieron los republicanos y demócratas en contra de lo que Daniel Ortega ha venido haciendo. La diáspora, a pesar de que hay un montón de grupos, a pesar de que también se tiran, y despotrican, y hay envidia, celos, reales, y un montón de cosas, de por medio, se unen, como esta marcha de los mil, que se va a hacer en Washington. Imagínense, ir desde Utah, desde Oregon, en caravana, como me dijo mi amigo Alejandro Celedón, van una caravana de cinco buses, desde Denver, Colorado, hasta Washington. Y así van de California, así me han llamado del estado de Washington, me han llamado del estado de Washington, no de Washington, me han llamado de Texas, me han dicho de Arizona, me han dicho de New Orleans, de Miami, de Nueva York, oígame, esa gente, a pesar de que hay diferencias, se unen, pero en Nicaragua, la oposición, o pseudo oposición, no han podido unirse, para vergüenza, del mundo entero. Y los presos políticos, con el día de hoy, son nueve días de estar en huelga de hambre. Nueve días, se cosieron la boca, están siendo reprimidos, golpeados, amenazados, torturados, y siguen, demostrando patriotismo, siguen pidiendo solidaridad, las madres de los presos políticos, no les permiten ver, a los que están en la cárcel. Me estaban pasando la información, que los presos que están en la modelo, si una mamá, o el papá, o un familiar, lleva tres bolsas de pan, de molde, para que coman, a la semana, o al mes, porque no todos tienen reales, para llevarle eso todos los días, hombre, los lagartos, de la modelo, los ladrones, de la modelo, le quitan dos bolsas, y le dan una, si llevan, cinco libras, diez libras de arroz, le quitan la mitad, si llevan un galón de aceite, le dejan una cuarta, hasta eso, pues, tratan, a los presos, es más, me estaban diciendo, los presos políticos, que están ahí en la modelo, que ahora los sacan, a dar su vuelta, ahí al patio, y los están grabando, a la hora que le dan, ¿saben que le dan? Arroz, con gusanos, frijoles, con gorgojos, y es más, si usted diría, usted me va a decir, si eso es proteína, va a salir un inteligente, diciéndome eso, ¿qué le parece, heces fecales, o caca, o mierda, de ratón, en la comida? Una cucharada, así de sucia, de arroz, con heces, o caca, de ratones, y unos frijoles, con gorgojo, eso es lo que le dan, ah, no sabía usted, pues sépalo, y todavía, en huelga de hambre, y no porque no, quieran comer, es porque quieren mandar un mensaje, y ese mensaje, estoy seguro que va a llegar, a los oídos del señor, que lo ve, lo escucha, y sabe todo, para que mueva, voluntades y corazones, tenemos un grupo de apoyo, a BTN, como usted sabe, pues yo prefiero, solicitar la colaboración, la participación, en buscar padrinos, madrinas, que apoyen este programa, que gente que no sea sandinista, ni zapa, así que tenemos un grupo, en, el, whatsapp, que es ese, ese número, es el whatsapp, ahí me pueden llamar, si usted quiere participar, apoyar, y formar parte, de este grupo de apoyo, que cada mes, apoyan este programa, son bienvenidos, eh, muchísimas gracias, también tenemos una cuenta, en paypal, paypal.me, rayadiagonal, buenas tardes, Nica, ahí nos puede colaborar, también, eh, tenemos una cuenta, en Benmo, que muchísima gente, nos lo pidió, ya la tenemos, búsquenos como, Santiago Antonio Aburto Bando, mi nombre completo, y, colabore con nosotros, y en el whatsapp, puede formar parte del grupo, o, si usted quiere enviar, eh, una colaboración a Nicaragua, o a hacerlo, de su banco, en Estados Unidos, a la cuenta que tenemos, en el banco, allá en Estados Unidos, también nos puede hacer, 89 24 21 02, gracias, a todos ustedes, yo soy Santiago Aburto, a nombre de Héctor, de Chris, de Scarlett, gracias, nos reencontramos, y Dios nos presta vida, y nos regala un poquito de salud, el día de mañana, aquí, en este mismo canal, en YouTube, Santiago Aburto Nicaragua, denle like, suscríbase, nada le cuesta, si es gratis, ah, bueno, si tienes miedo, o es sapo, no lo haga, o si no, en Facebook, también, denle like, denle me gusta, compártalo, Dios los bendiga, buenas tardes, Nicaragua, chao.